Desde la ciudad de Medellín llega Valentina. ¡Vamos, tinta! ¡Vamos! Y desde Cali llega al ring de la voz, Tinta, Laura. ¡Vamos, tinta! ¡Vamos, bebé! Que comience esta súper batalla ahora. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Qué triste cuando se desploma todo! ¡Qué injusta se nos vuelve a la vida! ¡Qué duro cuando no es lo que creías! ¡Cuando me diste una cara era otra la que había! ¡Brilladas se me escuchan las palabras! ¡Es que a todos nos tocan algún día! De amar nadie está libre, aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Y como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien, alguien sin mí, alguien sin mí, alguien he hecho pedazos. Alguien, alguien que amó. Alguien, alguien que amó. Alguien, alguien que amó. Alguien, alguien que amó. Alguien, alguien que amó Como te amaba yo Muy bien, muy bien ¡Gracias! 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 Si te gustó este video, si aprecias el talento de este concursante, por favor suscríbete a este canal. Nos vemos aquí en La Voz Teens.